Tanto tú como yo tenemos miedo De encontrarnos a solas, frente a frente Tememos cometer una locura Teniendo los primeros deseos ¿Qué más está decirte que me gustas? Que en mis sueños más dulces yo te veo Y a pesar de ser así, sé que es absurdo Y por eso me voy tratando de olvidar tu amor al lleno Tanto tú como yo tenemos miedo De encontrarnos a solas, frente a frente Tememos cometer una locura Teniendo los primeros deseos ¿Qué más está decirte que me gustas? Que en mis sueños más dulces yo te veo Y a pesar de ser así, sé que es absurdo Y por eso me voy tratando de olvidar tu amor al lleno Y por eso me voy tratando de olvidar tu amor al lleno A la 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 A la 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 Sé que nos encontraremos frente a frente Yo voy buscando por las calles Pretendo de encontrarte Si en mis sueños yo te veo Y no puedo olvidarte A la 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 A la 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 Sé que nos encontraremos frente a frente Y a pesar de ser así, tenemos miedo De encontrarnos a solas, frente a frente Y nos combina el deseo A la 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 A la 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 Sé que nos encontraremos frente a frente Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!